La participación se sostiene año a año y este año tenemos cerca de 70 presentaciones referidas a los distintos proyectos y programas de investigación que se desarrollan en la facultad. La tendencia en investigación y en la universidad a través de la última reforma de ciencia y técnica tiene que ver con el abordaje multidisciplinar de los problemas que dan origen a las investigaciones. Entonces lo bueno de estas jornadas es que organizamos las exposiciones de los trabajos por áreas temáticas afines entonces allí tenemos la posibilidad de dar mesas de trabajo donde en muchas de ellas participan investigadores que desde distintas disciplinas o desde distintas ramas del conocimiento trabajan en temas similares. Entonces eso es lo importante del debate que se genera porque hay aportes mutuos que son por supuesto muy enriquecedores para las investigaciones. Y además hoy se entregan los premios Nobeles Investigadores. Así es, también iba a comentar que no solo participan docentes investigadores sino que también hacemos todo lo posible para estimular la participación de nuestros estudiantes ya sea de aquellos que se desempeñan como becarios o colaboradores de investigación en los proyectos de investigación de la facultad como de aquellos que no participen pero que tienen la posibilidad de postularse a la convocatoria llamada Premio Nobeles Investigadores en Ciencias Económicas que este año estamos haciendo la séptima edición del premio. Hemos tenido tres presentaciones de trabajos en dos categorías diferentes. Una categoría es la que corresponde a trabajos realizados por becarios de investigación y otra categoría donde se han presentado dos trabajos corresponde a estudiantes que no han sido ni son actualmente becarios de investigación pero que asimismo han hecho el esfuerzo por presentar su pequeña investigación en estas jornadas. ¡Gracias!